Y qué pasa este hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Liverpool Y vamos a continuar el día de hoy en el mercado de traspasos de invierno Tenemos poco presupuesto para realmente hacer algo, pero bueno, siempre podemos tirar de alguna venta Si es que llegan ofertas, claro, porque para vender hay que... tienen que llegar ofertas, esto es así Una cosa implica la otra Tenemos varios jugadores que pueden venir gratis la próxima temporada En caso de Christian Eriksen, en caso de James Rodriguez y en caso de Toby Alderweire Yo creo que son los tres elegidos para venir Y al margen de eso, pues tenemos los jugadores jóvenes que, bueno, pues vendrían más baratos en este mercado Vamos a esperar, vamos a ir esperando porque ahora mismo lo que tenemos son 3 millones Con 3 millones no vamos a hacer absolutamente nada, así que toca esperar, toca ver ¿Qué podemos vender? ¿Tenemos jugadores transferibles? Pues deberíamos Voy a comprobarlo, pero deberíamos tener, sobre todo, claro El problema es que sí, tenemos jugadores transferibles, pero son Herbie Kane, son Chirivella, son Lonergan, Larucci, Kelleher, Christy Davies Son jugadores que no se venden, son jugadores a los que les he aceptado ya 20 ofertas y nos han ido Entonces es complicado Aún así, seguiremos esperando esas ofertas y, bueno, veremos si se puede hacer algo o no Hay oferta por Alexander Arnold, que llegó al final del episodio anterior y evidentemente es que... Ni la voy a negociar, ni la voy a negociar porque no está en venta Deciros que Cristiano Ronaldo va a seguir con el número 11, ya lo he explicado muchas veces por qué los dorsales están así No le voy a poner el 7, por mucho que me digáis que le pongo el 7, es que no le voy a poner el 7, ¿vale? Podéis insistir todo lo que queráis, que no va a cambiar, que va a seguir con el 11 Hay oferta por Virgil Van Dijk, 100 millones Pero es que no puedo vender a Van Dijk por la simple razón de que no hay ningún central mejor que Van Dijk, que es que sí, puedo vender a Van Dijk por 100, 150, 200 millones si queréis Pero es que no hay nadie mejor Y quiero tener el mejor equipo del Liverpool, ¿no? Para intentar ganar todos los títulos posibles Así que no entra esa posibilidad, no entra Tenemos ahora partido de Copa y oferta de cesión por Paul Glatzel del Agua de Bucarest Vamos a delegar la negociación para que sea corta y no sea de un año Estamos en invierno, la idea es que sea una cesión corta hasta el final de esta temporada Partido contra el Wicom El Wicom, Wicom B, Wicom, no sé la pronunciación exacta, la verdad Y voy a mirar el calendario porque no sé si tienen que jugar aquí quizá los suplentes, ¿no? Vamos a ver, hablamos de un equipo de qué división, de la tercera, de la cuarta división inglesa Entiendo que se le tiene que ganar por mucho que este equipo juegue en casa ¿En qué división está? Vamos a comprobar en qué división está ¿En segunda no está? ¿Estará en tercera o en cuarta? ¿Tercera o cuarta división, eh? Vale, en cuarta no está, no está en el Champions League Joder, era el Champions League Pensaba que el Champions League iba a aparecer en la primera, ni he mirado el nombre Eso era segunda división League One es tercera y ahí tenemos al Wicom en tercera división en la mitad baja de tabla Mitad baja de tabla de tercera división inglesa ¿Me ganará el Wicom yendo con los suplentes? Pues es probable, es probable, no nos vamos aquí a engañar Ha habido un cambio, por cierto, de jugadores, veis ahí a Vignaldum Que ya es suplente porque Keita tiene la misma media Es más joven, tiene más potencial Pues Keita titular, es así de simple Mira, ganamos 0-4, la verdad es que no me lo esperaba Sinceramente no me lo esperaba, qué partido ganaron, ¿no? Nos expulsan a Oxlade Chamberlain en el minuto 5 Que ya me dirás qué está haciendo Oxlade Chamberlain en el minuto 5 para que le saquen una roja directa Marca un hat-trick, bamba Increíble Con un gol de penalti Se lesiona y coné Y en el 89 Dalot cierra el 0-4 Hay una tendencia que yo creo que estamos ya empezando a confirmar Este año es más fácil ganar fuera Este año es más fácil ganar fuera El año pasado era prácticamente imposible ganar partido fuera Y este año estamos notando que es más fácil Es más fácil, tío Estoy entusiasmado con la oportunidad de jugar partidos Gracias Eres un orgullo para mí, Paul Glacceles Es grandísimo Si realmente mi futuro pasa por seguir en este club Es que tu futuro no pasa por aquí Tus exigencias están fuera de lugar A ver si así se va A ver si así, minándole la moral, se va Lesionado, tiene dos días y coné Vale, es una lesión leve Oxlade Chamberlain que se perderá el siguiente partido Paul Glacceles al este agua de Bucarest Pues vale Presión corta es un jugador que tiene que salir pedido Ha tenido minutos aquí pero a lo mejor es que salga Y que juegue más Y si es en el este agua de Bucarest Pues en el este agua de Bucarest Y si es en el Estrella Roja de Belgrado Pues en el Estrella Roja Una Isimon, 80 de media Vale, un jugador que podemos quitar ya de los entrenamientos Pondremos a otra de entrenar Ahora cuando tengamos otra vez en entrenamiento Veremos quién Christy Davis Yo acepto El jugador no se va a ir Pero yo acepto No sé Igual cuela Igual cuela No creo Fogba en el Barça No, en el Barça no En negociaciones con el Barça Lo que pasa es que aquí la presa Te lo pone ya con la invasión del Barça y todo Chiri Bella Yo acepto Yo acepto Yo ya Estas ofertas Por estos jugadores que no se van Es que ni las voy a negociar Acepto lo que me manden Lo que me ofrezcáis Yo lo acepto Con tal de que el jugador salga ¿Qué es esto? Sugerencia de Capitania Sí hombre Claro que va a ser Bandai Capitán Vale, partido importante Solo es en finales de la Carabao Cup Esa competición Menos importante Esto es así Pero oye No deja de ser unas seis finales Estas son tres partidos De ganar este título Eso es una realidad Salah No podemos disfrutar de Eloy Sí, va a jugar La verdad Voy a decir que rotará el equipo es clave Pero va a jugar ¿Cuál es la actitud del vestuario De cara a transformación De Southampton? Pues que tenemos muchos jugadores De Southampton Bueno, Mané ya no Pero sí que tenemos a A Bandai Que viene de Southampton Buf Y ahora mismo De Southampton Sé que Liverpool Tenía bastantes jugadores Que venían de Southampton Pero no sé si los he vendido yo Es posible Es posible Sí, es posible Creo que Klein Venía de Southampton Creo que la Janna La Lana También venía de Southampton Habíamos cuántos jugadores No lo sé Ahora mismo Ahora mismo creo Que tenemos a la banda ahí ¿Cuál es la actitud? Los arrollaremos No, no voy a decir eso El equipo está ansioso Vamos a decir eso El equipo está con ganas Comprarás algún jugador Antes de que acabe El periodo de fichajes Queremos un equipo ganador Voy a decir eso Pero Que yo compré Va a depender de vender Porque presupuesto no tenemos Partido de contra de Southampton Venga, vamos Es en casa El equipo está motivado Está con ganas Y Creo que deberíamos ganar Y si puede ser Con portería cero Mejor Para ese partido De vuelta 3 a 0 Doble de Cristiano Ronaldo Con un gol de penalti Y Sakiri Que ha hecho El tercero Pues 3 a 0 Y con un pie Las en finales En la final Perdón Estoy muy contento Por las oportunidades Que me estás brindando Muchas gracias Me dice Cristiano Hombre, a ver Eres Cristiano Ronaldo Si quieres no te pongo Eres un orgullo para mí A ver ¿Qué pasa con Joe Gómez? ¿Quién quiere minutos? Pues muéstrame Que puede jugar Porque después sacó Los suplentes Y los suplentes Perdéis puntos Después sacó Los suplentes Y los suplentes No sois capaces de ganar Joe Gómez Igual por eso No juegas tanto Gladzel Cedido Nuestro Golden Boy Se va cedido Al Esteagua De Bucarest Espero que tenga minutos Y espero que pueda hacerlo bien Sinceramente Jorginio Vignaldum 28 millones A ver Situación Situaciones que tenemos A Tonali Que podría cubrir Podría cubrir ese hueco Tonali es peor al jugador Eso no hace falta Que me lo digáis Pero si me saco 30 millones Por Vignaldum Pues Me meto mal Mira, aquí me pone Incluso 41 al juego Pues yo te voy a poner 40 40 32 y medio 32 y medio 40 ¿Qué te parece? No lo sé No sé qué le parecerá Pero yo lo voy a dejar así Yo lo voy a dejar así A ver qué Qué puede ofrecer El Southam Si puede pagar O si quiere pagar Una cantidad así Avanzamos Y tenemos partido Contra Tottenham Tottenham que está segunda Ojo que hablábamos El City y todo eso Tottenham que está segunda Está por delante de nosotros Incluso Le había dado a continuar Pero parece que no Bueno, ya sabéis Cómo van los menús a veces Rueda de prensa Venga Rueda de prensa Previa al partido Contra Tottenham No sé si van a salir Los titulares Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Creéis que hay posibilidades De que el Tottenham gane En el encuentro Contra tu equipo? Nuestro fútbol No es infalible Lo que no entiendo Es por qué baja la moral Es que nuestro fútbol No es infalible Es que es así No sé por qué Baja la moral del equipo Ganasteis el encuentro ¿Qué pasará hoy? Estamos deseando Volver a ganar Venga Vamos a subir otra vez Lo de la moral Porque es que Al final aquí hay que contestar Lo que suba la moral Tío Es que es así Hay que contestar Lo que suba la moral Tío Si yo contesto la verdad Pues muchas veces La moral del equipo Va a ser mala Y si la moral del equipo Es mala Nos va a costar más ganas Los partidos ¿Quieres que serás capaz De motivar a tu equipo? Siempre estamos motivados Ya está Venga, hasta luego Ahí está la nueva De prensa previa Vamos Ahora el partido Contra Tottenham Es un partido duro Es un partido Realmente duro Fuera de casa Con un Tottenham Que es segundo Y que si me gana Se lía Se lía Porque ya no me tenía Ventaja al Tottenham No me tenía Ventaja al City Tottenham Liverpool 1-2 En el nuevo White Hart Lane Tenemos Goles de Fabinho De Alexander Arnold Gol de Lucas Moura Para el Tottenham Que ha perdido en casa 1-2 Victoria Segundo puesto Sí, segundo puesto Porque el City no va a perder Ni va a perder Ni va a empatar Ni nada Bien Bien Victoria importante esta Victoria realmente importante ¿Quién puede entrenar aquí? ¿Quién puede entrenar aquí? Diría que Tonali Está entrenando Está entrenando Vandenberg También Ethan Ampadu Glassel está fuera Podríamos repetir Entrenamiento Por ejemplo A Sandro Tonali Además en este momento En que estamos negociando La posible salida De De Vignaldo Es importante que Tonali Lo tengamos fuerte Que esté preparado Por si acaso Vamos a continuar Vamos a ver Qué ocurre con Vignaldo Vamos a ver Si llega alguna oferta más Y si podemos Comprar jugadores Al final el mercado Está para eso Está para comprar Y para vender El Madrid Ha contactado con Alderweirel Mal Mal Y el Newcastle Ha contactado con Ezequiel Barco Pues mal Mal Pero yo no tengo Presupuesto ahora mismo Ni para traer a Alderweirel Ni para traer a A Ezequiel Barco ¿Qué es él? Yo acepto Otra cosa es que después Pase algo Lo de Christy Davis Que ha aceptado hace un momento Se ha rechazado ya Es que ¿Qué hago yo con estos jugadores, tío? ¿Qué hago? Es que no puedo hacer nada Tenemos 3 millones A ver No quiero que se me escape Alderweirel Así que voy a hacer una cosa Voy a intentar ficharlo Tenemos 3 millones Igual con 3 millones me llega Sí, ¿no? Voy a confiar en que sí Voy a confiar en que con 3 millones Puedo Cerrar el El traspaso de Alderweirel Que está negociando con el Madrid Vamos a intentar adelantarnos al Madrid Lo del Barco es imposible Porque Barco son 7 o 8 millones Y no tengo 7 o 8 millones Si vendo a Isnaldum Sí Pero es que no lo he vendido Todavía Alderweirel Roll De rotación ¿Cuela? No sé si colará Clave Vamos a ver Tú con 87 de media No me puedes pedir Un rol clave Teniendo yo en plantilla A mí la discriminar Y teniendo a Virgil Bandai No me puedes pedir un rol clave Lo voy a poner importante A ver si cuela Le voy a aceptar clave Después se quejará Y pedirá el transfer request Pues mejor para mí Que pida el transfer request Porque si no Yo no lo puedo vender En la primera temporada 4 años de contrato Cláusula No sé qué valor tiene No me he fijado Qué valor tiene Vale Teniendo en cuenta Que yo tengo intuición De venderlo No le voy a poner una cláusula Muy alta 75 millones En vez de Yo creo que podría haberle puesto 80 Pero voy a tirar a la baja En vez de a la alta Con la intención De que algún equipo En la primera temporada Pague esa cláusula Y ahora le ponemos esto así Y no me llega Y no me llega Pues muy bien Pues muy bien Vamos a ver 140 y 1.200 Qué le parece ¿Cuál le parece correcto? Pues a mí también Todavía el de no ir Él es el primer fichaje Que cerramos de cara A la siguiente Temporada Va a cobrar menos De lo que cobra el Tottenham Y nos ha dejado Tiesos Nos ha dejado Tiesísimos Realmente no Realmente no Porque lo que pagamos ahora Es la prima de contrato Tienes que tener Dinero para pagarle el sueldo Pero realmente no le pagas el sueldo Es raro ¿Vale? Tú tienes que tener Los 140.000 Del presupuesto salarial Que va a cobrar este jugador Pero eso no te lo descuentan ahora Porque este jugador No lo va a cobrar ahora Lo va a cobrar cuando Empiece la siguiente temporada Es un poco raro Lo tienes que tener ahora Pero te lo cobran Cuando empiece la siguiente temporada Es lo lógico Es un poco raro Es un poco raro Por eso veis que no estamos a cero Que estamos con 1.800.000 A pesar de que antes Nos hemos quedado a cero Bueno pues eso Vale Tengo 1.800.000 No voy a poder traer a Hamer Ni a Ericsson Con este presupuesto Vamos a ver si vendemos a alguien Manager del año Este quién es ¿Qué ha pasado aquí? Le he dado a lo del manager del año Y me ha mandado aquí Bueno Premio del torneo Y el Southampton Y el Southampton Que acepta El Southampton Que acepta Oye me gustaría saber Lo del manager del año Ya por curiosidad Voy a meterme aquí ¿Quién es? ¿Quién es este tío? No sé quién es Las noticias Podrían cargar un poco más rápido También te digo Gracias Manager del pie Piemonte Calcio El manager del año Es Manager del Piemonte Calcio Es decir Mauricio Sarri Sin comentarios Vamos al Centro de traspaso Sí Es que ya Ya no sé ni lo que estoy haciendo Sí, sí Vamos a negociarlo Lo de Vignal Moon 32.600 ¿Podríamos llegar a 40? No Creo que no Pero es lo que yo voy a intentar Yo voy a intentar De primeras 40 De primeras intentamos 40 Y vamos a Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo 40 ¿Qué? A ver No me puedes tirar a la baja Tío Es que vamos a ver Es que no tiene ningún sentido No me puedes tirar a la baja Tío Te bajo 37.5 Que son 5 millones más De lo que ofrecía Estamos hablando De que solo he pedido 5 millones más De lo que estaba ofreciendo antes No pasa nada No pasa nada Para algo He guardado la partida Volvemos a entrar Volvemos a negociar Y vamos a intentar Ahora en vez de empezar Con 40 Empiezo con 37.5 ¿Que vuelva a ponerle 29? Pues le pondré 35 ¿Que no? Pues aceptaremos Los 32.600 Pero lo que no voy a hacer Es lo que me acaba de hacer Que le estoy pidiendo solo 5 millones más Que le he bajado Respecto a lo que le he pedido De primera Que eran 40 Y coge y me restaza Eso no Eso no Es que no Es que no Por eso guardo ¿Vale? Por eso guardo Porque hay negociaciones Que no tienen Ningún tipo de sentido 37.5 5 millones más De lo que está ofreciendo 33.100 ¿Veis? Ahora me han tirado 29 Vale, yo te pido 35 Y en 35 Lo cerramos Mira 33.5 Venga Súbete 400.000 Y todos contentos ¿Veis? Tío Esto no tiene ningún sentido Esto en la vida real No ocurre Esto en la vida real No ocurre, tío No se puede cerrar Un traspaso De más de 30 millones Porque hay 400.000 euros De diferencia Es que Es que esto es ridículo Pues nada 33.100 33.100 La cifra va a ser 33.100 Muy bien Oye Muy bien Maravilloso El entrenador De De esto tanto Maravilloso Negociamos Otra vez Y ya es la última Ya es la última Ya le voy a aceptar Los 33 O lo que sea Vamos a pedirle Lo voy a pedir 33.100 Que es lo que he aceptado Antes Y si rechaza Pues Pues Lo voy a reventar Tío Puñetazos De verdad A hostia Lo voy a reventar Mira Ni te voy a poner Los 100 Págame 33 Si ya está Adiós Pues Vignaldum Que parece Si digo parece Ahora lo mismo Rechaza Vignaldum Insight Al Sosentos No lo sé Pero parece Que se puede ir Por 33 Millones De euros Sigamos avanzando Oferta por Chirivella No se va a ir Si que no se va a ir Si que no se va a ir Mira Es el Betis Vete a España Vete al Betis Vete de vuelta España te quiere el Betis Vete Vete No rechaces al Betis No rechaces al Betis Vete Si es lo mejor para todos Que te vayas Yo no te quiero aquí Tú no estás jugando Vuelves a España Vete Vete Chirivella Vete Interrupción de las negociaciones Con quien Con Callagher Es que no se van Es que estos jugadores No se van Es que no se van Puedo aceptar 500 ofertas Que no se van a ir Rueda de prensa previa Al partido contra Manchester United Ojo que tenemos Clásico inglés Bienvenidos a todos Vamos a empezar Unas preguntas Ahora Vinaldo está demostrado De estar en buena forma No podremos seguir Disfrutando de él hoy Joder Preguntándome por Vinaldo Cuando está a punto de irse Vista la regularidad Recuperaréis Terreno Antes de que acabe la temporada Tenemos que intentarlo Voy a decir que tenemos que intentarlo Porque es que el City no pierde Entonces es difícil ¿Qué esperas de este partido? A mí solo me interesa ganar A mí solo me interesa ganar El partido de United Sumar 3 puntos Y seguir Intentando recortar al City Por cierto Tottenham vuelve a ser segundo Con un partido más Pero vuelve a ser segundo Y el City Vuelve a ganar el partido Es que no pierde El City es que no pierde nunca Tío Es increíble De Bruyne 15 goles Gabriá Jesús 14 Y ojo el Tottenham también 17 de Leali 15 de Harry Kane Llevan 32 goles Entre De Leali y Harry Kane Y 29 de De Bruyne y Gabriá Jesús Vaya tela Vaya tela No tengo ningún goleador Entre Ningún jugador Entre los 8 máximos goleadores Tenemos a Salah con 8 Por ahí Y que bueno Estamos menos cerca También hay que decir Que esos jugadores Han jugado más partidos Pero Pero bueno Vamos al siguiente Es contra el Manchester United Desde en casa Vignan no se van No tenemos más ofertas Presupuesto Tampoco tenemos Así que nada Partida contra la United El bicho que se enfrenta A su ex equipo Y vamos a por ello Al Liverpool Manchester United Y ganamos al Manchester United Perfecto Goles a Cristiano Y de Serdan Sakiri Y ojo que ha marcado antes también Marca ahora Ojo Sakiri Que está ahí Dejando sus goles y tal Significa mucho para mí Poder contar con más minutos Espero devolverte esta confianza Eres un orgullo para mí Pues sí La verdad es que sí Está jugando bien O por lo menos está marcando goles A mí con eso no me vale Sigamos entrenando jugadores Ampadu 71 Vandenberg 70 Y 3 Y Tonali Tonali que no suba 79 Algún día lo hará Espero Vandenberg lo tengo cedible ¿No? Mira Ni lo voy a mirar Porque debe estar cedible Ese quinto central Vignan no vendido Vale Aquí ya Ojo Aquí ya ojo Porque se nos presentan Varias posibilidades Una la que he dicho antes Tonali Y nos olvidamos Otra es Ir al mercado Por un jugador Que nos aporte algo más Que Tonali No sé qué hacer La verdad es que no sé qué hacer Lo primero Voy a quitar a Fabiño Y lo segundo Podríamos mirar Incluso jugadores transferibles No sé si recordáis No sé en qué serie fue Pero nos encontramos Por ejemplo Arturo Vidal Transferible En el Barça Igual algo así Podría estar bastante bien Vamos a entrar A la red global De traspasos Vamos a mirar Jugadores De clase mundial Centrocampistas Y vamos a echar un ojo rápido Lo que pasa es que Claro Para ver si Si el jugador Está transferible o no Tengo que ir entrando Uno a uno Ese es el único problema Que estoy viendo Que tengo que meterme Los jugadores Uno a uno Para ver si Si el transferible Es un ojo Pues Quizá no es lo más cómodo No Quizá no es lo más cómodo Voy a echar un ojo Voy a poner Transferible Medio centro ofensivo Porque realmente Es lo que necesito Si ficho a un jugador Y vamos a echar un ojo rápido A ver si nos suena alguno Básicamente Tampoco hay muchos Nada Nada Descartamos Descartamos la posibilidad De jugadores transferibles De esto voy a mirar Jugadores transferibles Así en general No creo que haya muchos No suele haber muchos Jugadores transferibles Cosa que me sorprende Pero no suele haber muchos Vamos a echar un Vistazo así rápido A ver si nos pudiese Interesar alguno Pero ya estoy viendo que no Oye Igual alguno de aquí Tiene un potencial de la hostia Y yo no lo sé Pero así De primera No veo yo ninguno Que nos termine De interesar Quiero verlos todos Vale Pero Nada que Me pueda interesar Pues la opción Tonali No es mala idea La opción Tonali No es mala idea Porque nos quedamos Con Tonali Nos quedamos Con los 30 millones De Wijnaldum Y con eso Podemos traer a Ericsson Y James Para la siguiente temporada Y además Podemos ir fichando Jugadores jóvenes Que vengan en esta misma No sé que el barco no Pero Tres jugadores Que sí que podrían venir Incluso algún centrocampista Melen por ejemplo Maroni también Que lo hemos visto También en la serie de Madrid Hay opciones Hay posibilidades Sin duda Vamos a Sí Vamos a hacer eso Tonali Vas a tener la confianza Y vas a ser suplente Sé que el equipo suplente Con esto va a perder calidad Eso es evidente No estoy descubriendo Nada nuevo Nada que lo sepáis Pero creo que Creo que puede ser Beneficioso para el equipo Y total El equipo suplente No ganaba antes Con Wijnaldum O con Keita Porque va a ganar ahora Si antes no ganábamos Tampoco lo íbamos a hacer ahora Ni con un jugador así Ni con un jugador de De 82 83 de media Ericsson Importante ¿Cuela? No cuela Hay que decir que si Ericsson viene Estamos hablando de que Los interiores ahora mismo Del equipo son Berratti 87 E Ita 84 Ericsson tiene 89 de media Estos son datos Estos son datos Al final esto no es la vida real Esto es un juego Y en este juego Los jugadores tienen Unas puntuaciones Berratti en 87 Keita tiene 84 Ericsson tiene 89 Al final esto es así Esto es así Y esto no es quiere decir Que Ericsson Pues tiene 2 puntos más Que Berratti Y que Ericsson tiene 5 puntos más Que Keita Entonces Ericsson Viene a ser un jugador clave Un jugador Total Total Dentro del equipo Un jugador Imprescindible yo creo Que va a ser A partir de la próxima temporada Y después James No tiene quizá Es mejor que Keita Esto es así No me estoy inventando nada Tiene un punto más que Keita Esto también es así Pero James vendría Yo creo a desempeñar Un rol suplente Porque tiene 85 de media En principio No va a subir más de 85 Y claro Si viene Ericsson Y tenemos a Berratti Pues evidentemente James no tiene sitio De titular Pero como suplente Oye es un jugador de calidad Es mejor que Oxlade Chamberlain Y ya está Que no hay mucho más que decir No nos hace falta nada más ¿Rul de rotación para James? ¿Cuela? No Pero si cuela importante Porque evidentemente James sabe Que hay competencia Y sabe que aquí no va a ser Titular indiscutible De hecho no va a ser titular Importante 4 años para James Cláusula Pues vamos a ver Que me deja poner el juego Unos 80 ¿No? Por ahí Si Bueno voy a poner 75 Yo creo que 80 No llega Pero 75 si Y vamos con el sueldo de James 145 Ni me lo voy a pensar 20 goles No voy a llegar ni de coña Alejandro Rodríguez Y Christian Eriksen Que acompañarán Alderweirel Como fichajes Para el equipo Para esta Para la nueva temporada Y ahora ¿Qué presupuesto nos queda? Porque yo creo que es bastante Unos 20 millones Nos deberían quedar ¿No? Efectivamente nos quedan 20 millones Con 20 millones Pueden venir varios jugadores Jóvenes Con precio realmente bajo Yo creo que llevamos 25 minutos Creo que voy a dejar Este episodio por aquí Voy a intentar cerrar Varios fichajes De jugadores jóvenes ¿Vale? Anda mira Noel no puede venir ahora Es obvio que sí Pues para Si no puede venir ahora No me interesa Este ha fichado por el club Hace poco Tampoco me interesa Y de aquí Este club no venderá A este jugador Pero tiene que la usar Y no es muy alta Bueno pues estos son Dos jugadores jóvenes Que quedan Yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Y para el siguiente Intentaré Intentaré tener negociados A varios de ellos Incluso a todos Tiago Almada No toma contrato ¿Vale? Tiago Almada está afuera Pero por ejemplo 1.900.000 este Otros 7 por aquí Otros 5 Más o menos por aquí Yo creo que podría incluso Traer a todos los jugadores No veo No veo una locura Traer a todos estos jugadores Pero bueno ya veremos ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós